La Orden Departamental 33-2019, mediante la cual, de acuerdo con el Ministerio de Educación, se pretende establecer como prioridad el diseño e implementación de la política de género en centros educativos, ha generado debates en varias esferas de la sociedad, entre ellas la posición fijada por el Episcopado, la cual calificó de nocivo el incluir la política de género. Sobre este particular entrevistamos a la directora de la Regional Nordeste del Ministerio de Educación, con asiento en esta ciudad, la cual afirmó que se ha malinterpretado en gran medida la orden departamental. Nada tiene que ver con la identidad sexual de las y los estudiantes. Más bien, de acuerdo con la funcionaria, busca implementar la equidad de género. Que niños y niñas tengan los mismos derechos y deberes. Hay una parte importante que hay que resaltar. Cuando se habla de equidad de género, se habla de un derecho de igualdad. En ese aspecto, también se ha querido decir que se están trabajando con los temas de sexualidad, pero también, cuando hablamos de política de género, estamos hablando desde el punto de vista de igualdad de derechos, de respeto, de construcción, de oportunidades, en las que tanto el hombre como la mujer tengan los derechos, y que estos derechos, a su vez, sean respetados. El presidente de la Asociación de Desarrollo de San Francisco de Macorís, Rafael Fernández, consideró, es un tema que no se debe tomar a la ligera, al afirmar, son planteamientos que podrían afectar a la futura generación de nuestra sociedad. Con lo que hay que saber cómo hacerlo, y no nosotros recibir mandatos de los grandes del mundo, recibir diseños, porque ese es el problema de nosotros, que nos han acostumbrado a traernos diseños y a hacer una transculturalización, y eso es lo que nos debemos permitir como pueblo. Sí, los cambios, eso es inevitable, eso es inevitable, y tenemos que estar preparados para los cambios, pero sin nosotros perder de vista nuestra identidad, jamás perder nuestra cultura, nuestra costumbre de familia, en la educación, que es donde más se incluye directamente, porque los niños van a la escuela, y ahí es donde se les comienza a enseñar a ellos cómo comprender y cómo razonar. La Técnico Regional de Equidad de Género y Desarrollo Germania Cuello hace hincapié en la importancia de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, y las escuelas son el escenario adecuado para educar a nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué se busca con la implementación de las políticas de género? Que haya menos desigualdad entre hombres y mujeres. Como todos saben, todos ustedes saben, existe una situación de inequidad entre hombres y mujeres. Entonces lo que se busca es desde el sistema educativo, que estas situaciones no sucedan. Que personas no digan, por ejemplo, que yo adquiera derecho cuando yo pago por un servicio, o cuando yo pago por un almuerzo, o cuando yo le compro un regalo a una persona. No, que si yo soy mujer, no quiere decir que yo no pueda andar en la calle sin una seguridad. Que tengamos lo mismo derecho, tanto hombres como mujeres, y eso lo podemos hacer desde el Ministerio de Educación, desde los centros educativos. Y para eso necesitamos el conjunto de todas las personas que interactúan en el sistema educativo, desde los padres, las madres, los cultores, los vecinos, todos los que son los actores del sistema educativo. Aclaró la sexualidad de estudiantes no es el objetivo de esta orden. Pidió sea leída y analizada para no caer en el error a la hora de opinar sobre la iniciativa. Según la máxima representación del minero en esta ciudad, la referida orden departamental debe pasar por el proceso de estudio y análisis de las diferentes esferas que compone la sociedad para así convertirse en política como se pretende. El Ministerio no tiene todavía la política de género creado, pero sí es importante decirle, porque hay muchas opiniones encontradas, y sobre todo también hay muchas opiniones de personas que han establecido opiniones que la orden departamental no lo dice, y uno lo lee en las redes sociales, y me sorprendo, pero en qué parte la orden dice esto. Entonces decir en sentido general, porque el tema no es crear enfrentamientos, incluso cuando se realicen las consultas que se van a hacer para la creación de esta política, todos los sectores, como ya dije, estarán involucrados. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.